No me sorprende nada el tema porque es que el otro día llamaron las defensas a declarar a los máximos representantes de la enseñanza en Cataluña, de la enseñanza secundaria, no de la universitaria, de la jurisprudencia catalana y todo lo demás. Y bueno, la verdad es que es absolutamente de pena. Eso sí que son basura. Es que son una gente que no tiene dos dedos de frente, que son unos impresentables. Y señores catalanes, que han dejado ustedes en manos de esta chusma porque son una auténtica chusma. Lo demostraron en la sede judicial el otro día. Es que se quedaron pasmados, se quedaron pasmados los, vamos, el tribunal y nos hemos quedado pasmados todos los que hemos oído a esta chusma. Hay uno de los personajes absolutamente siniestros que es el responsable de la enseñanza en Cataluña y a sus hijos les dejan en manos de esta gentuza. Pero bueno, es que no hay por dónde cogerlo. Que este miserable diga lo que dice, pero bueno, tampoco es para arrasar su vestidura, porque es que el señor Torres... Somos basura blanca. El señor Torres... Este señor dice que somos basura blanca. Sí, vale, bueno, pues menos mal, porque podría ser... Basura negra nos puede... Bueno, pero es que Torres ha dicho eso y más. Y anda suelto y además sigue conspirando para destruir España y anda suelto por la calle. El problema, de todas maneras, no lo tienen ellos. El problema lo tiene la casta política parasitaria de este país, que primero ha permitido una constitución que no existe en ningún lugar del planeta, en la cual se permite que partidos cuya finalidad principal es la destrucción de la nación sean legales. Todos esos partidos en cualquier estado de derecho son totalmente ilegales y aquí son legales. Y pueden hacer las barbaridades que están haciendo y no pasa absolutamente nada. Y eso, tanto con el PP como con el Partido Socialista. Entonces, verdaderamente, el problema lo tenemos nosotros, que hemos permitido, primero, tener una constitución que es así, que es una basura. Porque, tengo que decir, yo fui muy amigo en los últimos años de su vida de Camilo José Cela. Camilo José Cela fue nombrado senador real por designación, vadedo, antes de que se convocaran elecciones, por el rey, por designación real. Bien, y participó en la redacción de algunos artículos de la Constitución, más bien de tipo estilístico. Pero cuando tuvo en su mano el borrador de lo que iba en la Constitución, se echó las manos a la cabeza, cogió, dio un portazo y se marchó. Y lo que dijo, y a todo el que le quiso oír, si los que han redactado esta Constitución tuvieran vergüenza y honor, Camilo José Cela, nuestro premio Nobel, os dijo, se habrían pegado un tiro. Ninguno se ha pegado un tiro. Con José María.